El Evangelio de San Marcos Comenzamos semana, va avanzando el mes de noviembre, y la Palabra de Dios hoy nos llega de una manera hermosa y extraordinaria, hermosa como la misma naturaleza, todo donde Dios es hermoso. Del Evangelio de San Marcos capítulo 12 versículos 38 a 44 En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos, Jesús les dijo En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Permite que te cuente una pequeña historia al iniciar la explicación, la profundización de este bello Evangelio. En una época yo estaba de párroco en una bella parroquia y tenía una zona pero bastante pobre, bastante empobrecida y cada semana íbamos a llevarle la comunión pues a los enfermos pero a esa parte íbamos también y íbamos a una parte que era unos bajitos había que bajar por unas escalas de tierra y luego el piso de la casita era en tierra era prácticamente un subterráneo y ahí vivía una viejita hermosa como una porcelanita con su hija que casi vivía en cama enferma de unos 20 años pero mi llamado la atención es que siempre que yo iba encontraba el piso cubierto de periódicos ¿no? periódico, periódico pues bueno, yo entraba, pisaba los periódicos le daba la comunión orábamos juntos ella entraba prácticamente en un éxtasis hermoso bueno algún día que fui ella estaba enferma no se había podido levantar y observé no estaban los periódicos ¿y sabes qué me dijo? la viejita simplemente al iniciar me dijo padre, padre perdóneme pero hoy no pude ponerle los tapeticos a mi rey y señor Jesús unos periódicos eran el tapete expresivo de su amor era el tapete de lujo ¿te das cuenta entonces? ¿qué dice la primera lectura? al comienzo el evangelio dice que a muchos les encanta pues vestirse muy bien ponerse ropajes y que todo el mundo entonces los mire con la última moda y que están realmente relucientes y los perfumes de alta calidad y todo el mundo los venera los saluda casi que besa sus manos pero luego Jesús observa aquella viejita que tan solo echa una monedita y Jesús por encima de todo el mundo ¿a quién alaba? a esa viejita a esa viejecilla que tal vez sonriente echó su monedita pero la observaba Dios y Dios la abrazó la aplaudió y le reconoció la máxima ofrenda ¿por qué? porque dio de lo pobre dio de lo que tenía lo que mejor podía como aquella viejita que en sus periódicos que tal vez iba a pedirlos cada semana hacía el tapete para el Señor yo creo que el Señor se sentía tan dulcito y tan feliz en aquella casita de tierra con aquel tapete de periódicos como se siente también feliz cuando va en procesiones y hay precisamente callejuelas llenas de flores y de pétalos por todas partes o de tapetes de hermosura pues bien ¿cuál es el regalo tuyo para Dios? ¿qué honor le das? ¿aprovechas todo para rendirle honor y gloria? por eso el valor de la limosna con esto quiero resumirlo todo el valor de la limosna no es el volumen de lo que se da aunque si puedes darlo darlo hay gente que necesita mucho pero lo que mira el Señor es tu amor es la caridad lo que le da esta varía a nuestra vida es la caridad es el amor con que nosotros hagamos cada labor de cada día por eso Señor déjame déjame poner el tapete de mi pobre y deshilachado corazón para recibirte y decirte ven Señor ven que te dono mi vida y el trabajo por débil que sea por pequeño que sea pero lo hago con mucho amor como aquella viejecilla echó sus cortas monedas que esta semana demos todo lo que tengamos poquito o mucho en bien de los demás y para alabanza y gloria del Señor queremos agradecer a la hacienda charrascal yendo hacia Neira desde Manizales por otorgarnos la oportunidad de estar con ustedes para ir comentando el bello evangelio del Señor les bendiga el Señor y nos bendiga a nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén